Bueno, para mí, no es nuevo y yo para mí no es una novedad, o no es una sorpresa encontrar un nivel de preguntas altísimo, muy buenas preguntas, de ustedes, por lo que nos pusieron ahí en su lugar. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, porque trabajamos siempre sobre cómo hago para cuidarme, cómo hago para protegerme, cómo me puedo defender de las drogas, cómo me puedo defender de la invitación, cómo puedo decir que no sin tener que entrar en un conflicto con el que me viene a invitar, para separar lo que está de la invitación. Trabajamos sobre cómo defendernos o cómo entender, por ejemplo, qué hace marihuana en el cerebro, qué hace cocaína en el cerebro, qué hace el alcohol en los adolescentes menores, tabaco, psicofármacos, bueno, diferentes tipos de sustancias que vinimos trabajando en todos estos meses de la línea de la parte. Yo creo que la última jornada que tuvimos, que fue lo de los cortos de película, a veces había mucha gente acá y muchos de las respuestas o las reacciones después de ver la película, fue como decir, uff, qué fuerte. Yo creo que eso es una película, no es una dramatización, o fueron pedacitos de películas, o cortos o teatralizaciones, cuestiones que tenían que ver con una actuación, muy bien hecha. Pero yo les puedo asegurar que la vida real es tan dura como es o peor, ¿sí? Porque por mi trabajo yo pudo ver a chicos de la edad de ustedes, a chicos más grandes y adultos, sin distinción de oposición social, sin distinción de credo, sin distinción de edades, sin distinción de cultura, cuando la droga empieza a trabajar en un ambiente, en un ámbito, no discrimina a nadie. Y a veces, quizás nosotros, no nos damos la oportunidad de poder mirar al otro. Estuvo buenísimo que todo este año hayamos trabajado sobre nosotros, sobre cómo defendernos, sobre cómo hago ayudarnos. Pero hoy, vamos a trabajar un poquito más, por primera vez, porque hemos presentado todo este año juntos, en el tal. En cómo podemos nosotros mirar, ver, hacemos un espacio, un tiempo, dedicar un poco de energía al otro, al que tengo al lado, al que me rodea. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que es mucho mejor dar que recibir. Y la felicidad tiene que ver también con el dar. No solo con el buscar tener para mí, porque yo quiero, porque a mí me gustaría, porque a mí me enseñaron, porque el éxito de la gente vive, y cuándo tengo de lo que pienso y la calidad de lo que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!